Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume El día de hoy hermanos traemos noticias tristes, pero al mismo tiempo alegres Una noticia agridulce para muchos porque tiene sus tintes buenos, tiene sus tintes malos como todo en la vida Desafortunadamente o afortunadamente depende del ojo con el que ustedes lo miren Mis comadres de Momoland pasan a la historia del K-Pop, se unen al museo del K-Pop Porque el día 14 de febrero la agencia encargada del manejo de mis comadres, las Momoland Pues dijo así sin más ni menos que ya el grupo se disolvía, que cada una de las integrantes se iba por su lado Mis comadres de Momoland agarraron sus redes sociales, postearon una carta porque ahí te va Pues que se les adelanta, un medio de comunicación de allá de Corea dio la primicia Pero esto no creas tú que es nuevo, tampoco es como que nos tome por sorpresa Porque desde el mes de enero la agencia encargada del manejo de las Momoland había dicho Que las integrantes no habían renovado su contrato con la agencia Que no habían llegado a un acuerdo para seguir trabajando Y que por lo tanto próximamente el contrato de las Momoland iba a llegar a su final Y por ende íbamos a tener la disolución del grupo Cosa que te digo que tiene sus tintes buenos y sus tintes malos ¿Cómo chihuahuas vas a querer que renueven contrato contigo? Si me las tratabas con la punta del pie Si no les dabas patacones, si no les comprabas peluca, no les ponías extensión Un regreso cada año Oye, por eso es que mis comadres no firmaron Porque si hubiera estado la agencia taloneándole Para que mis comadres siguieran teniendo el éxito que tuvieron durante 2018-19 Claro que mis comadres hubiesen tenido tal vez La intención de firmar contrato y de renovarlo Pero, pues también tu mami piensas que te van a hacer eternas Oye, pues si no les estás haciendo un favor Ellas con su talento y tú con tu dinero Si es que tienes, porque ahí te va Así que digas, que bárbara La agencia, pues vamos viendo Otras que se disuelven Las Brave Girls, las chicas valientes Que hay, de ella también vamos a hacer un video De esa señora que no me supo valorar a mis comadres A pesar de que el público les dio una segunda oportunidad La señora no hizo nada Y ahora, que no renuevan contrato Pues, ¿cómo quieres que renueven contrato? Si no me las aprovechas También es una grosería Es una burla que tú creas Que van a renovar contrato contigo Lo mismo con las comadres de Momoland Ah, porque Momoland ha sido un grupo Que afortunadamente Ha tenido el foco del público internacional Pero, a pesar de eso El grupo debido a una serie de controversias Tanto con algunas miembros Con la propia agencia Escándalos y acusaciones en contra de la agencia De la manipulación del reality show En el que habían participado Y sobre todo por el tema de la repartición De las ganancias y temas financieros Del grupo Y esto ha ido afectando La visibilidad del grupo Dentro del mundo del K-Pop Pero vamos desde el inicio Resulta que Te digo que desde el mes de enero La agencia encargada de Momoland Había anunciado que no habían llegado a un acuerdo Y por lo tanto No iba a haber renovación de contrato El día 14 de febrero Mero día del amor y de la amistad Una lloradera que ha de tener cupido Porque mero en su día Se fueron a desintegrar mis Momoland Y que también eran muy amorosas Ya ves mucho corazoncito Y eran muy Eran como muy del estilo de cupido El día 14 de febrero Las Momoland a través de Una publicación Que hicieron todas las integrantes Escribiendo una carta Hacia los fans Anunciando que Pues ya no iban a formar parte Momoland Agradeciendo A su fandom Todo el apoyo Y que Y anunciando a su vez también Que las integrantes Pues iban a tomar Caminos separados Cada una de ellas Para continuar Con sus carreras En solitario Esto lo hicieron también Mis Comadres Así Apuradísimas Porque resulta Que ya ves que allá En Corea Pues nada se les cuece No pueden guardar Un chingado secreto Luego lo ventilan Entonces Un medio de comunicación Pues les robó la primicia Les robó la noticia Y salió El día 13 de febrero Informes Acerca de la disolución Del grupo Y por lo tanto Mis Comadres Tuvieron que subir Este post A sus redes sociales En los últimos años Aunque Momoland Era un grupo Que gozaba de fama internacional Debido a los conflictos internos Entre algunas de las miembros La agencia Y las acusaciones Hacia el manejo del grupo Las promociones de Momoland Se vieron bastante disminuidas Desde la integración De nuevas miembros A la alineación oficial Del grupo La salida De tres de estas miembros Y las acusaciones Que enfrentó la agencia Sobre todo En el tema De la generación De las ganancias Y de las finanzas Del grupo Fueron solo Algunos de los tantos temas Que evidenció El fandom Durante las gestiones De Momoland Además de esto Tanto Momoland Como la agencia Enfrentaron Fuertes acusaciones De plagio De copia Y de inspiración E incluso acusaciones Hechas por otros Fandoms del K-Pop En el año 2018 Que fue uno De los mejores años Hasta el momento De Momoland Y yo creo que fue El mejor año De Momoland Porque fue cuando Saltaron a la fama Con el lanzamiento De su tema de promoción Boom, boom, boom Y a pesar de que Fue uno de los momentos Más icónicos Del K-Pop Porque esta canción Estaba dentro De todos los fandoms Aunque fueras O no fanático De Momoland Conoces esta canción Aunque fue su mejor año También no se escaparon De la crítica Del público Y del público internacional Hubieron acusaciones Por parte de los fandoms De BTS De Twice De Red Velvet Y de la Sex It De haberse plagiado Copiado Desde las melodías Hasta los conceptos De los videos musicales De estos grupos Y adaptarlos Al video musical De Boom, boom Pero La acusación Más fuerte En aquellos años Vino Cuando Las integrantes De un grupo ruso Llamado Cerebro Acusaron A mis comadres De Momoland De plagio De haberse Plagiado Su canción Mi, 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 mi Y entonces Ahí se desató Ahí se le fue Con todo A las pobres De las Momoland Me las dejaron Sin peluca Porque figúrate tú Que las comadres rusas No se quedaron Con las ganas De señalar Lo parecido Que era la canción De las Momoland Con su canción Cerebro Fue o es Todavía no sé Si todavía sigue existiendo Que mira Así que tú digas Uy que bárbaras Conocidísimas La Cerebro Pues vemos Porque si tienen Una canción muy popular Que es justamente Esta Mi, 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 mi Que yo las conocí Porque participaron En una de las ediciones De Eurovisión Y de ahí De su participación De Eurovisión Creo que tuvieron Como un momento Bastante popular Con el lanzamiento De esta canción Pero ya de ahí Más nunca las volví a escuchar Pues bueno Estas señoras Que no se le fueron A la yugular A las Momoland Que las despelucaron Subiendo una publicación A sus redes sociales Diciendo que Cómo es que la gente Podía estar Orgulloso De un grupo Que lo único que hacía Era plagiar canciones No hombre No dejaron Pero ni el plagio Y a raíz De todo esto Tuvieron que salir Los productores De la canción Ah porque No fue la única La única acusación Que hicieron La Cerebro Después de eso Otra vez En sus redes sociales Subieron una porción Del video musical De las Momoland De Boom Boom Diciendo como que Que el mundo Estaba plagiando La música a Rusia Imagínate tú Ya también aferradas O sea No exageren Mamonas Pero A raíz de todo esto Tuvieron que salir Los productores De la canción De Boom Boom A decir Y a desmentir Que no se trataba De un plagio Que todo se trataba De coincidencias Por el estilo musical En el que estaba Inspirada esta canción Te voy a leer textualmente Lo que dijeron Los productores Porque igual No me quiero equivocar Pero te está grabando Si no ya dejó De grabar este Yo como estúpida Hable y hable Ay hermanos Se detuvo la grabación No hombre Quedé peor Que las Momoland Me hizo la gatada A la cámara Te voy a leer Lo que dijeron Los productores De Momoland La porción introductoria Del tema Puede sonar familiar Debido a las similitudes De género Y el riff De la guitarra Pero La melodía Y la progresión De acordes Son completamente Diferentes A la de Mi 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 Parece que Los malos entendidos Surgieron por el hecho De que la línea De bajo Y la progresión De acordes 4x4 Usados en el tema De Momoland Son característicos Comunes del género Retro House Y Swing Electronic Que son los géneros En los que se compuso Esta canción Pero Pues las acusaciones De plagio Fueron solo Una de las grandes Dificultades Que tuvo que atravesar Momoland Para hacerse De un hombre Pesado Dentro del mundo Del K-Pop Porque si algo Hay que reconocerle A Momoland Es que a pesar De toda el Viacrucis Que tuvieron que vivir Para llegar Al lugar en el que Se retiraron Hermanas Hay que reconocérselos Porque para mis comadres No fue nada fácil Y es que El ascenso A la fama De mis comadres De Momoland Fue tal y como Su concepto Lo expresaba Una montaña rusa Dentro de un parque De diversiones Donde el carrusel Era lo último A lo que el fandom Se subiría Momoland Fue un grupo Que debutó Por allá Del año 2016 Con el tema Jang Kong Wang Un tema Que perdóneme Comadres Pero básicamente Pasó desapercibido Dentro del mundo De la música Coreana Emergente De aquellos años Pese a que Momoland Era el resultado De un programa De competición Musical De la vieja Mnet Momoland Pasó sus primeros años Sin pena ni gloria Siendo un grupo Novato Que trataba de conquistar A un mercado local Los cambios Vinieron para el año 2018 Cuando el productor Que hasta ese momento Se había encargado De producir las canciones Del grupo Y acompañar al grupo En su carrera musical Se permitió experimentar Con nuevos ritmos Y desde ese año Momoland En su producción musical Juega con una serie De melodías E influencias Retro House Y electrónicas Cosa que mis comadres De Momoland Mantuvieron hasta Este momento De su despedida De hecho Una de mis canciones favoritas Es Rum in Plastic Que no sé Pero para mí Incluso es mejor Que Boom Boom Es una canción Electrónica House Que tiene todo el concepto De Momoland Pero no sé Por qué esa canción No funcionó Es muy buena No sé si estaba Muy adelantada Su época Porque salió Hace dos años Pero esa canción Si la lanzaran ahorita Te lo apuesto Que tendría mucho éxito Porque están regresando Como estos sonidos Retros De los años 2000 El pop del 2000 La música electrónica De los años 2000 Están regresando Y creo que esta canción De Momoland Refleja muy bien Ese estilo musical Ahora También hay que mencionar Que por un tiempo Momoland Tanto en su producción musical Como en su concepto visual Se estancó En el punto Que se hicieron populares O sea Con Boom Boom Después de Boom Boom Viene Bam Que es una canción Muy parecida A Boom Boom Y de ahí Como que El grupo Se agarró mucho De ese estilo musical Pero con muchas referencias A Boom Boom Y entonces Parecía que Conforme iban sacando Nuevas canciones Momoland Estaba tratando De hacer Nuevas versiones De Boom Boom Cuando salió Bam A mi me pareció Una versión 2.0 De Boom Boom Y luego cuando Empiezan a salir Más canciones Como que Siento que En ese trayecto De su historia musical Momoland Ya tenía Bien definido Lo que iban a hacer Musicalmente hablando Pero se perdieron También En tratar De imitar Lo que fue Boom Boom Con ese sonido Como que quisieron Repetir la fórmula De Boom Boom Y fue ahí Donde siento yo Que la gente Que no formaba Parte del fandom De Momoland Se empezó Como a dispersar Y entonces El grupo No acabó De solidificar A su fandom Para que en lo posterior El fandom La siguiera apoyando Su fandom Fandom base Ya estaba consolidado Porque era un fandom Que las venía siguiendo Desde su participación En el reality show Del que salieron Pero de ahí A hacer crecer El fandom Para tener un soporte Internacional Siento que por ahí Hubo como una fractura Como que no logró Embonar así Como que no sé Que pasó Que luego igual Las pinches K-popers Somos bien exigentes Te lo digo yo Que luego me pongo Mis pinches moños Así somos Y entonces Cosita que no nos gusta Cosita que ya Ya no hombre Sacrifíquenlo y ya ya Cáncelenlo para siempre Así somos Somos muy atacadas Muy muy aferradas Tóxicas Atacadas Así somos La verdad Lo que sea de cada quien Durante 2018 Y 2019 El grupo vivió Sus mejores años En la cima de las listas Y de la popularidad Pero en esos años También se destaparon Una serie de señalamientos Para tu tía La MLG Que fue acusada De haber manipulado El reality show Del que surgió el grupo Durante estos años Vivimos la inactividad De Nayun Más tarde La inactividad De Daisy Y por último La inactividad De Taiha Miembros que posteriormente Debido a que no llegaron A acuerdos Con la agencia Anunciaron su retiro Del grupo Pero fue Daisy La que se atrevió A dar un paso Más adelante Evidenciar Todo lo que sucedía Dentro de la agencia Y dentro Del manejo De Momoland Que fue por tu tía Daisy Que nos enteramos Que Como fue Lo del reality show De donde salieron Las Momoland Que al final de cuentas Ellas terminaron Pagando El reality show De su debut Que luego ni debutaron Porque no alcanzaba Y porque no había dinero Y luego tuvieron que hacer Una campaña En Make Master Para poderse producir Su primer lanzamiento Porque la agencia Ahí fue Cuando yo me enteré De esto En aquellos años Yo dije Chihuahuas Pero si que no por eso Participaron en un programa Porque al final de cuentas El premio del programa Era que debutaran Entonces de que sirve Que participaron en un programa Del cual resultaron ganadoras Y ahora tienen que andar Buscando financiamiento Para su propio lanzamiento Pues mejor ellas Que hubieran puesto su agencia Y luego al final de cuentas Terminaron endeudadas Con la chingada agencia Porque las Momoland Tuvieron que pagar Los costos de la producción Del programa Nosotros en ese momento No entendíamos Que estaba sucediendo Si no fue hasta El pedo que tuvo la agencia Con Daisy Que ya ven que Fueron a un canal de televisión Y tanto la mamá de Daisy Como la Daisy Dieron una entrevista Para evidenciar Todo lo que sucedía Porque todo esto Empezó porque Daisy Reveló en esa entrevista Que ella si quería Regresar a promocionar Con el grupo Y que ella Constantemente Le estaba pidiendo A la agencia Que la incluyeran En las promociones De Momoland Pero la agencia Le decía que no Y lo que decía La agencia Al público Era que Daisy No quería promocionar Debido a problemas Personales Y entonces Cuando se revela Esta entrevista Y nos enteramos Porque la mamá Dijo La mamá Hablo Y cuando nos enteramos De todo esto Uy Tu tía Agencia Dio el grito En el cielo Parece que le metieron Un cuete Por el fundillo Y le explotó En el mero colon Porque se retorció Tu tía Y dijo No señora No Eso es falso Lo que están diciendo Esas dos fulanas Es falso Voy a demandar Dijo la agencia Y ahí se inició Un pedo legal Entre ellas Que si me pagaron Que si yo pagué Que si me descontaron Que si luego no hubo dinero Que yo andaba pagando de más Que luego a mí Que todo estuvo arreglado Y entre todo este merequetengue De dimes y diretes Y de a ver quién tenía la razón Y de que por qué no la habían pagado Y a quién Le tronaba más la cuca Nos vamos enterando Que resulta Porque esto lo dijo la Daisy Que el programa Del reality show Llamado Pero ahorita Aquí lo tengo yo anotado Finding Momoland Estaba arreglado Que no era Un programa así De que Ay vamos a elegir No Que ya estaba arreglado Desde antes Que empezara Que ya se sabía Quienes iban a debutar Por eso Cuando se salió Ay no espérate Es que ahorita Vamos a llegar a ese punto Vamos paso a pasito El debut de Momoland En el año 2016 Fue un debut Bastante tropezado Mnet En verano de 2016 Reveló Que tenía planeado Lanzar un reality show De supervivencia musical Que mira Yo no soy fan De este tipo de programas De supervivencia Y de competencia Me gusta de repente Verlo porque versionan Canciones De otros grupos De K-Pop Me gusta la dinámica musical Más no La fórmula del concurso No me gusta Porque luego además Son grupos Que tienen cierto periodo Ya ven lo que pasó Con Produce One A One Ni me dejaron promocionar A todos los integrantes Y luego nada más Duraban un año Medio año Dos años Y ya luego Les cortaban las promociones Y acababan su contrato Y cada quien por su lado Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa A ver a rascarse Con sus propias uñas De una misma Y entonces Es un titipuchal De idols Y luego Te encariñas con ellos Para que a la mera hora Me les den el cortón Yo por eso No soy muy fan De este tipo de programas Y luego además Por lo que hay detrás Como por ejemplo En el caso De las Momoland Que yo siento Que el caso De las Momoland De que Daisy Evidenciara todo esto Y que hablaran Y que ahora Las demás integrantes También Empezaran a mostrar Un poco más De esta parte Ha ayudado mucho A visibilizar Todo lo que sucede Detrás de estos programas Que si de por si Ya sabíamos Que era un mierdero Allá atrás Que era un cagadero De tráfico De influencias Que si me das un dinerito Y yo te pongo En los primeros lugares Que si me sueltas Por aquí Aquellito Y yo te voy a poner allá En la alineación final O le hago un favor A tu agencia O tu agencia Me dé un favor Ya sabíamos Que un cagadero Había allá atrás Pero no sabíamos Que luego Los idols Son los que terminan De pagar la producción Y los costos De este tipo de programas Entonces que El caso de las Momoland Se haya visibilizado tanto Ha ayudado mucho también A que el fandom Haga conciencia De todo esto Y no andemos Alabando A todos estos programas De competición musical Que al final de cuentas Si Son buenos Cumple con su funcionalidad No quiero decir Que no sean funcionales Cumple con su función principal Entretener a la gente Porque al final de cuentas Es entretenimiento Y la finalidad De todo esto Del entretenimiento Es entretenernos Pero a costa De que De la salud emocional De cuantos trainers Que si debutan O no debutan Que ya De entrada Los que no quedan Ya se van con un trauma psicológico Los que quedan Y no quedan En la alineación Se van con otro trauma Porque los infravaloran Y luego Si quedan Peor tantito Porque dijeras Bueno ya es el premio Están en el grupo Más trabajo Entonces este tipo de programas Digo Ya pareciera que esto Es un video En contra de estos programas No No es en contra de estos programas Simplemente Es que no elevemos A los programas musicales De Corea Y a los programas De competición Porque al final de cuentas Te digo Hay un mierdero Allá atrás Que ni nos imaginamos Y luego por eso Mis comadres Idols Terminan bien malitas Terminan bien chuequitas De las emociones Porque pues Imagínate Generar morbo Y generar dinero A costa de su talento Y que luego Al final de ellos Terminen con una deuda inmensa Y que no vean un solo peso Partido Déjate un peso Un dólar Partido por un quinto Pues oye El debut del grupo Fue en el año 2016 Luego de que la Mnet Anunciara Que estaba preparando Para el verano del 2016 Un programa de competición musical Llamado Fighting Momoland Que al finalizar Debutaría un grupo femenino Para la agencia Double Kick Entertainment Este programa Contaría con 10 trainers Que al final lucharían Por uno de los 7 puestos Del grupo Aunque un par de meses Después del debut Se integraron Dos miembros más A la alineación Teniendo como alineación final A nueve integrantes Que para ese momento Cuando sucedió esto No sé por qué Nos sospechamos Cuando sucedió esto De que agregaran Porque si hubo Si hubo Protesta si hubo Pero no fue tanto Porque yo recuerdo Que en 2016 Cuando pasó todo esto Y cuando Meten a dos integrantes Que justamente Una de esas integrantes Fue Daisy Que ya estaban Las 7 integrantes De Momoland Y luego meten A otras dos Y dentro de ellas Daisy Para ser nueve El fandom Dijo Bueno Porque ya si Si la sacaron Del programa ¿Por qué les dan Esa ventaja De haber salido Del programa Todavía meterlas A la alineación A la alineación Oficial Del grupo Y es ahí Cuando nos enteramos Porque esto Después lo aclaró Daisy Daisy dijo Que cuando ella Salió del programa Los productores Le dijeron Que no se preocupara Porque todo Ya estaba Arreglado Luego después Cuando se fueron Revelando Más información Porque la agencia Nunca ha Negado Que las integrantes De Momoland Eran las que pagaron Los costos De producción De este programa Que ha sido Uno de los temas Centrales Del por qué Las integrantes De Momoland A pesar de la fama Internacional Que tuvieron Durante 2018 Y que empezaron A ser buscadas Por muchas marcas Se presentaron Por muchos lados No generaron ganancias Y nos enteramos Que fue por el tema De la distribución De las ganancias Porque ellas tenían Una deuda Con la agencia Tenían que pagar El programa Del cual habían salido Porque la agencia Dijo Que en el contrato Que las integrantes De Momoland Habían firmado Con la agencia Se especificaba Y tanto los padres Como las integrantes Como las miembros Estaban sabedores Que ellos tenían Que pagar Los costos De producción Eso Pues ajá Que sea ético O no Pues ya Pues allá ellas El carro es bien culero Y al rato Todo esto De la integración De nuevas miembros A la alineación oficial De Momoland Como que Pues fue raro Pero tampoco Se nos hizo demasiado raro Aún así Momoland Gozó de un apoyo Modesto Por parte de los Seguidores del programa Por otro lado Incluso Antes de debutar Los problemas Ya habían iniciado Principalmente En términos financieros Pues aunque fuentes De la industria Confirmaron Que el debut De Momoland Estaba planeado Para octubre Del año 2016 Luego de ganar Supuestamente Habían fracasado Durante su primer concierto Un concierto Donde planeaban Reunir a 3000 fans Y no lo lograron Y debido a todo esto El debut del grupo Se pospuso Hasta que se anunció Que Momoland Estaría lanzando Una campaña A través de un proyecto De Make a Star Donde los fans Podían donar Cierta cantidad de dinero Para ayudar al grupo En su debut Y a cambio de esto Estos fans Obtenían Algunos Algunos Beneficios Especiales La meta De este proyecto Se rebasó En un 180% Pues de 6000 dólares Que debían de reunir El grupo Logró reunir Más de 11000 dólares Para costear Su primer lanzamiento Ay no Hermanos Yo recuerdo Claramente Que cuando Nos enteramos Que las integrantes De Momoland Estaban Pidiendo apoyo Para poder costear Su primer lanzamiento Yo si dije Pero que no es Era el premio De su O sea Como tu agencia Como tu cadena De televisión Que hiciste un reality show Donde el premio Era debutar Porque ahora Dices que no tienes Dinero para hacer Bueno chihuahuas Entonces no hubieras Hecho nada Por eso es que te digo Que ahí yo Ahí se perdió La lógica Por eso te digo Que pobres de mis comadres Todo lo que tuvieron Que luchar Para que aún así Me les hicieran La gatada bien feo Con sus dineros Porque dirás Tú que no tenía dinero Crees tú Si no tenías dinero No te aventuras A debutar a un grupo No te aventuras A hacer un programa Claro Es lógico Que si el grupo Las trainers Han entrenado Y coste Y la agencia Ha costeado Bueno también Tienen que retribuir Parte porque Esa es la fórmula Del K-pop Pero ya Hacer esta gatada De decir No pues no hay dinero Y ahora vamos a pedirle A los fans Para que podamos Hacer su lanzamiento Pues que no ese era el premio Que no el premio Era que Las voy a debutar Porque ganaron Al final de cuentas Pues es como si No hubieran ganado nada Los escándalos Para Momoland No se quedaron ahí Pues la agencia Fue acusada también De compras masivas Fraudulentas Para inflar Para inflar los números De Momoland En las listas musicales De allá de Corea Este tema Fue tan grave Que incluso Intervino la corte coreana E hizo una serie De investigaciones Tanto a Gaon Como a la agencia Para determinar Si todas las compras Que había registrado Momoland Durante aquel año Habían sido compras Verídicas Y no se trataba De Como se llama Saegi Saegi Bueno acá te voy a poner El término utilizado Allí en Corea del Sur Para referirse A las compras masivas Hechas por la misma agencia Para poder Incrementar La reputación De marca De su grupo Para poder Ascender en los puestos De popularidad Recuerda que este tema De las compras masivas No únicamente Afectó a Momoland Afectó a muchos otros grupos Que también fueron acusados Aunque no directamente Los grupos Porque ahí ellos No tenían nada que ver Si no era más bien El tema de las agencias Que esta es una de las cosas Y que lo vimos Muy mucho Como se dice Que lo vimos muy de cerca Con Momoland El tema de señalar A las integrantes Del grupo Cuando surgió El tema del plagio Y otros fandoms Del K-Pop Acusaron a Momoland De plagio Y luego cuando La Cerebro Acusaron a las Momoland Se le fueron directamente A las integrantes A cuestionar El talento De las integrantes A cuestionar Y a Señalar E insultar A las integrantes Cuando las integrantes No son las productoras De la canción No deciden la canción Son Al final de cuentas Ellas son las ejecutoras Yo siempre he sido Muy defensor De que Si hay algún Si hay algún problema De conceptos De visuales De plagio O de parecidos O de samples O de O de De algo que tenga que ver Con la producción musical Y sabemos Y sabemos Que el grupo No está involucrado O los miembros No están involucrados Directamente En la producción Y no están Acreditados En la producción No le reclamen A los miembros Porque al final De cuentas Ellos no son Los productores Ellos no toman Las decisiones Atrás Atrás hay un equipo De producción Y hay una agencia Responsable De todos esos Requisitos Y responsables De dar la cara Por ellos Pero Los fans Y el público Hemos tomado Tan Tan a la ligera El papel De 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 los De las integrantes De los grupos Y de los integrantes De los grupos Que ellos son la cara De las agencias Que les cuestionamos Y queremos que ellos Resuelvan una situación Que no está en sus manos Resolver Aún después De toda la tormenta De idas Y venidas De las integrantes Mis comadres De Momoland Se mantuvieron Siempre de pie Por su fandom Y dieron lo mejor De cada una De las integrantes Pese a los problemas Internos Con su agencia En el año 2018 Debutaron en Japón Gracias a la popularidad De la que gozaba El grupo En aquel año Con esto El grupo conquistó El público nipón En el año 2022 Se convirtieron En uno de los primeros grupos De K-pop En colaborar Con artistas urbanos Influenciados Por la música latina Pues lanzaron Yomi Yomi Love Al lado de Nati Natacha Que por cierto Tenemos un video Hablando de eso Durante su debut Mis comadres De Momoland Eligieron a las Girls Generation Como su grupo modelo A seguir Con esto Mis comadres De Momoland Se unen A las filas De los grupos De K-pop Que en su séptimo año En su séptimo aniversario Se enfocan más En sus carreras En solitario Por no decir Que pues se me disuelven ¿Verdad? Seguramente El nombre De Momoland No se nos va a olvidar Fácilmente Pues su influencia Y huella En la tercera generación Del K-pop Para construir Los cimientos De la cuarta Siempre serán Recordados Ay que bárbara Que bruta Que política Que correcta Que propia Me escuché Diciendo todo esto Pues sin duda Serán de los grupos Legendarios Que vamos a tener Si o si Que revisitar Cada que hablemos De la tercera generación Del K-pop Porque la huella Que va a dejar Momoland Tanto musicalmente Hablando Como visualmente Es una huella Que no se va a poder borrar Porque son parte Importante De la tercera generación Son parte De los grupos Que consolidaron La tercera generación Para empezar A dar paso A la cuarta generación Momoland Tuvo mucho contacto Con el Con el fandom Internacional Y eso le valió El cariño De la gente Alrededor del mundo A pesar de todos Los altibajos Que tuvo su carrera A pesar de que En un inicio La carrera de Momoland Empezó tropezadamente Y durante varios años Fueron un grupo Que pasó Siendo muy honestos Sin pena ni gloria Por el gusto del público Tanto en Corea Como en el extranjero Porque siento Como que Que en un primer Como que Al inicio Momoland empezó Con un sonido Muy distinto Y cuando le Encontraron el sonido Con boom boom Pero en algún punto Como que igual Otra vez Se dispersó Y siento yo Que no fue tanto Culpa de De la producción Musical Ni de las integrantes Siento que Todo lo que rodeaba A Momoland En ese momento Le jugó en contra Del grupo Momoland es un nombre Que vamos a recordar De aquí Hasta que Nos acordemos Aquí abajo En los comentarios Ustedes díganme Que opinan Acerca de todo esto Los quiero leer No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Espero que les haya gustado Mucho este video Ya voy grabando 46 minutos No mamen Ya la garganta La tengo deshecha Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Estense al pendiente Porque se viene El video de las Brave Girls Y el pleito De la Lison Man Con su sobrino Ay ahí Hay pleito familiar En la SM Entertainment Ay no Ese video También va a estar Bien bueno Porque el sobrino Le anda sacando Los trapitos sucios Amiga CEO de SM Entertainment La ropa sucia Se lava en casa No en videos de YouTube No jodas Estás quedando mal Mi amor Yo sé lo que te digo Porque lejos De lograr tu cometido Que querías Que el público Se fuera en contra De la Lison Man Pareciera que El público Está siendo más empático Con el viejito Cambia de estrategia Porque no te está funcionando Es que está bien bueno Ese chisme Señor productor Ahora Fígurate La Lison Man Empeñada en demandar A su propia agencia A SM Entertainment Y el sobrino Nombre Sacando Ventilando Las cosas del viejito Pero pues bueno Mira yo Ay que Diosito Me los bendiga Les mando un beso En el jundillo Y ahí Ahí sabrán ellas Que se muerdan Bien lo dice Bien lo dijo mi abuela Cría cuervos Y te sacarán los ojos Y mira El sobrino Le está sacando Hasta Pero pues bueno Hermanas Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay señor productor Dígame que si se grabó Porque si no se grabó Voy a quedar Como la peor Vamos a ver